En Francia crecí, bonjour, oui, oui, me aburrí, de allí me fui. En 1522 a Francia dice adiós, los británicos son aún peor. Quiero cantar y bailar, me da igual, a quien reconocí. Mi papi me insistió, ten cabeza y hazlo. En mí se fijó y me escribió, cartas que mandó cada dos por tres. Era mi momento, él estaba tan contento, ya que no estoy mintiendo, estaba pronto a morir. No está nada mal, hola, ¿qué tal? Eres total, quizá te tenga en mente, besos, baby. ¡Oh, no! ¡Qué raro, ¿qué mandaste? Es que no sabía que yo iba a ser la amante. ¿Qué? ¡Ay, qué importa! ¡Ni te importa, qué importa! ¿Qué es lo que podía hacer? Lo siento, no siento lo que escribí, pero me quiero divertir. No temas la cabeza, por un día no perdí, a nadie quise hacer sufrir. ¿Qué más da si total me matarán? Lo siento, no siento lo que escribí, la cabeza perdí. Tres en la cama y la más baja hora reclama. Si tú quieres una dama, pues decídete. Muy bien, escogerás más de mí, no harás un amante más. ¡Ah! ¡Ciego estás! ¡Uh, uh, uh! ¡Ay, qué pena! ¡Uh, uh, uh! ¡Yo estoy más buena! ¡Uh, uh, uh! ¡Es que no te enteras! ¡No quiere ni follarte! ¡Fuera, muere de mi parte! ¡No, no, 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 no. No lo dije en serio, fue solo un comentario. Polena, todo lo que te odia, nena. Y haces lo que podía hacer. Lo siento, no siento lo que dije de ti. Yo me quiero vivir. No pierdas la cabeza por un tío así. Nadie quise hacer sufrir. ¿Qué más da? Si total me matará Yo siempre en el quinto elegiré de ti La cabeza perdí El divorcio presentó, pero el papá dijo no Mi única opción era Henry Que en él consiguió un ascenso, todo se puso tenso Y puso movimiento Las reglas hay que actualizar Para al fin podernos acostar ¡Nosotras a nuestro lugar! ¡Ay, relájate! De Dios es voluntad Henry se va cada noche a las afueras Se acuesta con cualquiera ¿De qué coño va? Si así es como va a ser, pues yo coquetearé con un tío o tres Y celoso lo pondré Henry se entera y se pone furioso Me grita y critica ¡Qué caprichoso! ¡Maldita bruja, tío! Deja de labrar Yo no sería tan zorda si se te pudiera levantar Eso es lo que le solté a su alteza Y ahora va gritando que le corte en la cabeza ¡No! ¿Es en serio? ¡No es ninguna broma! ¿Pero qué es lo que podía hacer? ¿Qué es lo que podía hacer? ¿En serio? ¿Qué es lo que podía hacer? 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 Yo me quiero divertir Ya no pierdo la cabeza por un tío así Nada difícil hacer sufrir ¿Qué más da? Si total me matará No lo siento Lo siento, no siento lo que dije de ti La cabeza perdí